Yo estaba en Ciudad Colón visitando a mi amiga Norma, porque Norma vivía por mi casa, pero hace un montón de tiempo se vino a vivir aquí y entonces lo veíamos demasiado poco, entonces mi amigo Jason dijo, ojalá vea a Norma ahora que él tiene libre y yo tengo libre, entonces estamos viendo a Norma, pero Norma nos dijo, por aquí queda la Universidad de La Paz, aquí a los 600 metros, y fueron 6 kilómetros, no 600 metros, entonces hoy les voy a enseñar un poco de la universidad, aunque no la veo tan grande, pero miren, si hay un restaurante, está muy muy bonito. Uy, pero aquí tengo un restaurante, ¿todos juntos? ¿todos pasos? ¿todos? ¿todos? Un restaurante que viene ayer, de aguapiestas. A ver, naden bien, ¿qué es eso de cabeza? ¡Naden bien! Veanlo, se ve como abonó un señal. Ha! Ah, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video